Música Hoy estamos en la vereda Serpentino del municipio de Tibú Venimos a conocer los predios que ayuda a conservar SENS de la mano de la comunidad Como parte del documental que estamos grabando para el Grupo EPM en el que queremos resaltar todo ese apoyo y esas acciones que implementan las distintas filiales como aporte dentro del cuidado ambiental y social Música Nos encontramos en este momento en una de las zonas protegidas a través de la conservación de bosques que está implementando SENS y será una de las piezas que vayamos a tener al aire durante el 2021 a nivel nacional, a nivel regional o en canales digitales en los cuales le queremos contar a la gente de qué se trata y cuáles son las acciones que implementan las distintas filiales del Grupo EPM para velar por esa conservación y por esa protección del medio ambiente y también un poco del tema social que cubre cada una de esas acciones Estamos en la finca o en el territorio que se dio el señor Arnulfo y nos lo está presentando no estaba siendo de guía sino está diciendo de verdad cómo ha sido posible recuperar el bosque y un bosque nativo que también eso es muy interesante, muy bonito el proyecto que de verdad no es sembrar por sembrar sino que hay que sembrar lo que es de la región y muy emocionados pues de continuar este viaje Música En Norte de Santander nos encontramos con un proyecto súper interesante que tiene que ver con la compensación y digamos que lo más impactante del proyecto es la vinculación de la comunidad a ese propósito lo cual lo hace súper valioso porque no es algo implementado solamente desde la compañía y su razón de ser sino de la mano con la comunidad trabajando en equipo Música Definitivamente es algo muy bueno porque nos permite contarle a los compañeros del grupo y a todo el área de influencia o a los diferentes grupos de interés lo que estamos haciendo en Cúcuta, lo que estamos haciendo desde Norte de Santander y desde Centrales definitivamente estamos todos unidos con el mismo propósito de conservar la biodiversidad y de generar valor en las comunidades y creo que a través de los proyectos es la mejor manera de contarlo con acciones concretas en donde nosotros mostremos resultados y eso se logra a través de este documental porque no lo contamos nosotros desde adentro de CENS sino se cuenta es por los actores que lo están viviendo es decir, por las comunidades, por los líderes, por los mismos auxiliares que han sido contratados y por toda la gente que está siendo vinculada y que está recibiendo los beneficios de los proyectos de compensación ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.